Hola, saludamos a todas las personas que se conectan al Facebook Live de Consultorio Jurídico, un espacio donde expertos de la Universidad Libre dan respuesta a todas las preguntas que ustedes tengan en los temas legales. Hoy hablaremos de accidentes laborales, para lo cual nos acompaña el doctor Javier Suárez, él es miembro del Observatorio en Derecho Laboral de la Universidad Libre. Doctor, bienvenido. Gracias, Benita. Bueno, entrando ya en el tema, yo creo que todos alguna vez nos hemos preguntado ¿qué enmarca o qué entra en la categoría de accidentes laborales? Si yo voy camino a mi trabajo y me accidento, ¿eso cuenta como un accidente laboral? Bueno, con respecto a eso, es importante resaltar y determinar qué es un accidente de trabajo, ¿sí? La misma ley 1562, su artículo, nos habla de que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que le genere una lesión al trabajador, puede ser física, orgánica o una perturbación psicológica, ¿cierto? Ante eso, pues tendríamos que determinar qué es y qué no es accidente de trabajo. Si yo voy de mi casa a mi trabajo, pero voy en un servicio público normal, pues es un accidente de tránsito únicamente y se toma como de origen común. Pero si la empresa me suministra a mí el vehículo, o sea, quiere decir, hago un recorrido desde mi casa a mi trabajo o viceversa de mi trabajo a mi casa y el empleador me suministró en este momento el vehículo, si es accidente de trabajo. ¿Qué hacer en caso de que la empresa no tenga asegurada a la persona que se accidenta? En este caso es importante tener claro que desde la ley 100 y antes, desde el decreto 195 también nos habla de la obligatoriedad del empleador. El empleador tiene la obligación de vincular a sus trabajadores, en este caso, a riesgos laborales 24 horas antes de ingresar a su trabajo. Y en la parte de EPS, en la parte de salud y en pensión, también tendrá que vincularlo. Si no, él tendrá que ser responsable de que, de todo lo que tenga que ver con las prestaciones asistenciales y, en este caso, de las prestaciones económicas. Hablamos de la incapacidad. Muchas personas nos han dejado sus preguntas en el tiempo.com y aseguran que sus empleadores no los tienen afiliados. ¿Qué deben hacer en caso de que, a pesar de que existe la ley, no estén afiliados? Es importante, dentro de lo que está establecido por norma, es de que el empleador debe suministrarle al trabajador el pago de la seguridad social para que él quede tranquilo con respecto a que sí está vinculado. Como un desprendible. Dentro del desprendible también puede solicitarlo. O, en su efecto, ya por la parte de todo lo que tiene que ver con la parte del Internet, pues yo puedo meterme con mi número de cédula a mi EPS, a mi ARL o mi Fondo de Pensiones para verificar los pagos de mi empleador. Si el empleador no me ha afiliado, pues ahí directamente vamos a tener un problema. ¿Con quién? Con la empresa versus el trabajador. Porque no le estoy dando cobertura. Y, en caso de un accidente, pues tendrá que pagar la totalidad, no solo de la parte económica, sino de la parte asistencial. Y, adicional, si de eso se genera un accidente grave o mortal, tendrá unas indemnizaciones posteriores. ¿Qué pasa en caso de que el accidente ocurra en un horario fuera de trabajo? Es decir, yo salí a las 5, pero mi horario es hasta las 5, yo salgo a las 5, pero me quedé más tiempo y en ese lapso ocurrió el accidente. ¿Qué pasa en ese caso? Dentro de lo que está determinado, dentro de la norma, dice que yo tengo unos horarios que están establecidos, pero puede haber unos horarios adicionales. Lo que dice que es accidente de trabajo, dice que puede ser fuera del horario. Inclusive, cuando hablamos, un ejemplo, una persona, un mensajero en moto, está trabajando hasta las 5 de la tarde, pero sigue haciendo vueltas o sigue haciendo alguna diligencia de su empleador fuera de su horario, pero todavía está en subordinación. Quiere decir que si es un accidente de trabajo, para lo cual está establecido que se generó el accidente, la empresa tendrá que realizar una investigación del accidente para determinar cuáles fueron las causas inmediatas que sucedieron y por qué se generó ese accidente. Asimismo, la empresa tendrá un comité de investigador y la ARL podrá hacerle acompañamiento a esa investigación para que pueda dar una trazabilidad y una transparencia de esa investigación del accidente para saber si sí fue o no fue accidente de trabajo, si fue porque lo hizo realizando labores que le correspondían en un horario fuera del establecido. Por eso es importante que en el contrato hayan unas funciones y entre esos roles y responsabilidades haya establecido unos horarios también. ¿En qué caso se debe pagar indemnización en un accidente laboral? ¿Cuándo se debe pagar esa indemnización? Cuando yo tengo una incapacidad temporal o una incapacidad parcial permanente también o en su efecto por una invalidez o ya en este caso por una muerte. También va a generarle un subsidio de un auxilio funeral a los beneficiarios. ¿A quién se le debe reclamar este dinero? ¿A la empresa o a la ARL? No, este dinero se le va a declarar directamente a la ARL, a la Administradora de Riesgos Laborales, en caso de un accidente de trabajo. Si en su defecto no fue un accidente de trabajo, sino fue de origen común, al fondo de pensiones. ¿Hay algún máximo de accidentes que cubra la ARL o si yo me accidento tres veces al año, ¿tres veces al año tendrá que pagar la ARL? No, tendrá que pagarlo todas las veces que se necesiten, pero para lo cual es importante tener en cuenta que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072, todas las empresas deben tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está establecido unas políticas de seguridad y salud. Y el primer compromiso del empleador, ¿cuál es? Velar por el bienestar y la seguridad de todos sus trabajadores. ¿Y cómo va a velar? Haciendo acciones preventivas y tomando las medidas correctivas para que no se generen esos accidentes. Lo importante es tener claro que el empleador siempre va a mirar cómo minimiza sus accidentes. ¿Cómo lo va a hacer? Desde la identificación y la valoración de la matriz de peligros, la cual él deberá hacerla en acompañamiento de su comité paritario, de su líder de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de las personas idóneas que están trabajando en esto. Bueno, el tema de hoy son los accidentes laborales. No olviden que pueden dejar ustedes sus preguntas en los comentarios en Facebook. Y el experto lo responderá claramente en vivo. Procedemos a responder algunas de las preguntas que nos han llegado a altiempo.com en la sección Justicia Servicios. La primera de ellas es, ¿cuál es el procedimiento a seguir y quién debe responder en caso de que el empleador no quiera responder por un accidente laboral? Dentro de esto viene algo que se llama la parte de la responsabilidad civil. Y la parte de la responsabilidad civil es que si no me responde el empleador, yo podré ir a las instancias del juez colocando una tutela o en su defecto colocando una demanda por la parte que me afectó. El hecho de que yo tenga un accidente y no me responde el empleador quiere decir que yo no estaba vinculado en el momento o en su defecto va a poder llegar a suceder de que de ese accidente se derivó una incapacidad o se generó una discapacidad. Entonces, el que me va a responder en primera instancia por la parte económica si yo estoy vinculado sería la ARL. Pero él me va a responder por esa indemnización de la lesión que yo sufrí. Pero yo también podré en la segunda instancia irme por una demanda civil donde voy a probar de que hubo unos daños. Y estos daños pueden ser un daño emergente o en su defecto también, si quedé con alguna discapacidad, un lucro cesante consolidado futuro también. Llega al consultor jurídico el siguiente caso. Tras sufrir un accidente laboral, el empleador me ha cambiado las condiciones de trabajo. ¿Esto es legal? En este momento nos tocaría determinar cuál es el tipo de contrato que tiene la persona. ¿Por qué razón? Porque dentro de lo que tenemos establecido hay diferentes tipos de contrato. Pero si yo tengo un contrato por prestación de servicios o contrato por obra o labor, pues yo soy el responsable de mi seguridad. Pero si yo tengo un vínculo directo con la compañía, pues sí, la empresa tendrá que responder en este caso. Adicional a esto, es importante tener en cuenta que siempre que yo voy a tener que informarle a la ARL la investigación de los accidentes. Tengo que reportarlo y después tengo que hacer una investigación. Si no hago una investigación, en este caso, y no lo reporté tanto a la ARL, EPS y al Ministerio de Trabajo, podrá el empleador tener una sanción también administrativa por parte del Ministerio de Trabajo. Bueno, el siguiente caso es, ¿qué se puede hacer en caso de que una persona haya adquirido una patología al interior de una empresa, pero la ARL dictamine que dicha patología es de origen común y que no quieren asumir el tratamiento de esta patología? ¿Qué se debe hacer en este caso? En este caso, la instancia más directa, ¿cuál sería? Cuando la ARL me dictamina, debió haber existido un proceso de una historia clínica donde empezó a generar. Por eso es tan importante el examen de ingreso, el examen periódico y el examen de retiro, para poder yo tener una trazabilidad de ese seguimiento del empleado que está trabajando y de dónde fue que adquirió. Por eso es que se habla ahí de las enfermedades laborales, por la exposición a la cual estuvo el trabajador expuesto en su momento y si de ahí fue que se derivó realmente esa patología, porque pudo haber sido de origen común por una sencilla razón, porque pronto viene con un antecedente hereditario, entonces por esa razón la ARL puede haberle dicho que no era de origen laboral, sino de origen común, para lo cual yo puedo ir a la Junta de Calificación Regional y colocar en este caso la que. Una persona tuvo un accidente fuera de su horario laboral, pero pregunta, ¿qué puede hacer para que la ARL responda? De pronto es muy amplia la pregunta. Cuando nos habla de que tuvo un accidente fuera de su horario laboral, ¿estaba desarrollando funciones de la compañía o fue fuera del horario y no estaba desarrollando ninguna labor que le hubieran contratado? En caso de que no estuviera realizando ninguna labor, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Si no era una labor de la compañía, hablemos de que yo salgo de aquí de la empresa y fuera de mi horario laboral puede ser la misma hora del almuerzo. Fui, hice una vuelta a un centro comercial y allá fue donde mi accidenté. Es de origen común, o sea, no lo tiene que cubrir, en este caso la ARL. Para eso es la importancia de la investigación del accidente. Bueno, ahora vamos a proceder a responder algunas de las preguntas que nos están llegando en vivo. Norma Montoya dice, ¿qué hacer si un trabajador se accidenta y en el camino al centro de salud le hacen firmar una carta de renuncia? No, eso es perjudicial. Primero, para el trabajador. Segundo, yo no puedo motivar a que un trabajador me renuncie en caso de un accidente. Eso ya es un delito. Y adicional a eso, estoy vulnerando los derechos fundamentales de mi trabajador. Acordémonos que la Constitución, en el artículo 13, nos está diciendo de los derechos fundamentales a los cuales yo tengo. En este caso, como yo ya estoy accidentado, ya en este momento estoy con una debilidad manifiesta. Quiere decir que yo tengo una estabilidad laboral reforzada desde el momento que me estoy accidentando. Entonces, en ningún momento puedo inducir, y el empleador nunca podrá inducir, a una renuncia. Porque también en este caso, también está cometiendo un delito de acoso laboral. Bueno, Jairo Mejía dice, ¿Cómo se define el pago de una indemnización por pérdida de capacidad laboral de una calificación integral de tres accidentes de trabajo? En este caso, le corresponde a la Junta de Calificación Regional determinar cuál fue la discapacidad que tuvo la persona. Como tenemos que hablar de la parte integral, aquí no solamente vamos a mirar qué fue la afectación, sino vamos a mirar más allá todo lo que tiene que ver de esa afectación no solo en la parte intralaboral, sino extralaboral de la persona. Por eso es importante que si yo no estuve de acuerdo en esa calificación que me dieron en primera instancia, voy a tener 10 días para poder instaurar el recurso y poder solicitar que haya una nueva calificación. Bueno, Holman Panqueva dice, ¿Cuándo es porque adquirió una enfermedad en su trabajo qué debería hacer el trabajador en este caso? No es un accidente, sino una enfermedad. Cuando es una enfermedad laboral, en su defecto, la empresa, como hablábamos anteriormente, en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, empezó a desarrollar un plan anual de actividades para prevenir esas enfermedades a las cuales está expuesto el trabajador. Por tal razón, la persona lo que va a hacer en este caso, ¿qué es? Se le va a hacer una evaluación de su puesto de trabajo. Dentro de su evaluación de puesto de trabajo, lo va a hacer una persona que tenga la competencia y la licencia para desarrollar esa actividad, que puede ser apoyado por la ARL. Y ahí vamos a poder determinar si fue una exposición, hablemos de un caso especial. La persona trabaja como radiólogo, entonces él tiene una exposición a radiaciones ionizantes, él va a tener, primero, un proceso totalmente diferente, va a tener una evaluación diferente, va a tener unos equipos diferentes para que le podamos tomar las mediciones y a las cuales él estuvo expuesto de acuerdo a su horario de trabajo. Y así vamos a poder determinar y poder calificar realmente a una persona. Bueno, Andrés Rodríguez pregunta, si tengo un contrato de obra y por tener una enfermedad común, me ordenan una cirugía, la empresa me termina el contrato de trabajo sin indemnización ni nada, posteriormente no me realizaron la cirugía por no tener seguridad social, ¿qué es lo que debería hacer? Pues estamos hablando de un contrato de obra-labor, quiere decir que lo contrataron esporádicamente y por ser obra-labor, la empresa no le está pagando la seguridad social, sino él está trabajando en calidad de independiente. Quiere decir que él sigue pagándose su seguridad social porque es un contrato por obra-labor. Es diferente a que si yo tengo un contrato por término fijo o, en este caso, por un término indefinido. Ahí voy a tener una cobertura y una protección. Aunque la Corte, en este caso, sí ha determinado que si hay un accidente de trabajo en su defecto, hay una habilidad manifiesta y deberíamos protegerlo en cualquier tipo de contrato. Bueno, se nos agotó el tiempo, doctor. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en eltiempo.com, sección justicia, servicios. Nos vemos en un próximo capítulo. Que tenga un buen día.